Muga Queríamos agradecerle que está acá con nosotros Este es un día muy especial para para todos los que estamos acá llevamos mucho tiempo trabajando en en esto y no no hubiese que venga acá a nuestro lugar de trabajo muy poca gente viene acá y es bienvenida y cuando quiera hacerlo tiene las puertas abiertas así que muchas gracias por venir y estamos todos orgullosos por esta visita No, yo orgulloso por ustedes Muchas gracias Hay mucha gente también que colabora gratuitamente con nosotros y que sepa usted que hay dos grupos de chilenos que a los cuales valoramos mucho y merecen también su reconocimiento lo queremos compartir con ellos Gracias 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 Gracias